Está, sí, ya la fecha propuesta para diciembre, para el domingo 9 de diciembre, desde las 20, 30 horas, frente a la parroquia, y que no se suspende por lluvia, sino que se traslada el festival al etual. Bien. En caso de que las condiciones climáticas sean adversas, hay plan B. Exactamente. Sí, sí, sí. Ya está planificado. Pero también le contamos que va a salir a la venta un numerito para beneficios, con muchos premios, a 20 pesos, y el premio principal, una bicicleta. Muy bien. Bueno, es un tentador el premio principal. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y después todos los negocios de San Carlos siempre colaboran con nosotros, así que tenemos siempre alrededor de 70 premios que después del festival vamos a repartir a los domicilios. Muy bien. Bien. ¿Y cómo marchan las inscripciones para este año? ¿Están abiertas las mismas? ¿Hasta cuándo hay tiempo para registrarse? La verdad que este año, como nunca, lo han hecho muy tempranamente, porque ya tenemos cinco anotados, casi seis. Las inscripciones son hasta el 3 de diciembre. Y bueno, no podemos sumar muchos números más, así que ocho o nueve grupos, pero más no, así que les pedimos a todos, los que siempre vienen, los que quieren probar suerte, porque bueno, nuestro escenario siempre ha sido una forma de por ahí de darse a conocer. Seguro. A grupos nuevos y a grupos que siempre nos acompañan año tras año. Seguro. ¿Dónde se deben inscribir? Hay un Gmail y si no se comunican conmigo, porque generalmente ya les hemos mandado las bases. Pero si no a la parroquia también o a cualquier miembro organizador. Bien. En los últimos años no fue de carácter competitivo. ¿Siguen bajo esa misma temática? Sí, ya hace unos años que no. Lo que sí, necesitamos que las canciones transmitan algún valor o que tengan algún espíritu navideño, porque como vos decías, es un día después del Día de la Virgen y siempre estamos tratando de prepararnos un poquito para la llegada de Jesús en la Navidad. Entonces está bueno también escuchar las canciones, animarnos a cantarlas, pero bueno, escuchando algunas palabras que nos preparen. ¿Les ha pasado que han presentado canciones inéditas en el festival? Sí, y al principio, en los primeros años, que tenían que ser inéditas. Después la gente, bueno, cuesta más escribir, pero siempre hay alguno que tiene alguna inédita y que la tenía y la vuelve a resplotar. Y siempre hay como un público cautivo, ¿no? En el festival siempre hay un núcleo duro, como se dice, de gente de fieles. Los de siempre, los de siempre. Y se van sumando, año tras año, porque toca el nieto, el sobrino. Claro, eso, de todas las edades. Y bueno, justamente estamos para promocionarlo y que la gente nos acompañe ese domingo, como decía Marisa, para prepararse. Es un horario accesible, no termina tampoco tan tarde. Entonces la verdad que los esperamos. Sí, 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 para que participen. Pensaba, después de un año difícil, todas las instituciones vinculadas a la iglesia, a las iglesias de cualquier credo, van a tener que ser, redoblar los esfuerzos para que la gente trate de preparar sus corazones por una Navidad que viene para muchos con algún sabor amargo, con algunos dolores. Sí, seguro, seguro. Y en la parroquia, que hay tantas necesidades, también se ve un montón. Todo esto nosotros lo hacemos para colaborar. Lo que queda, que no es mucho en los últimos años, es para colaborar con la parroquia. Desde el año pasado estamos colaborando con los baños, que todavía no se han terminado. Pero también tenemos la ayuda económica de la municipalidad, porque sin ellos nosotros no podríamos hacerlo, porque tenemos gastos, pero son pequeños. Todo es ayuda, o de los negocios de San Carlos, de numeritos que venden, del sonido que nos ayuda la municipalidad, y de un montón de cosas, de sillas, porque, bueno, no podemos solventar todos esos gastos y dejar algún dinero para la parroquia, ¿no? Ese es el objetivo. Muy bien.